Ingeniero Julián Sabatini está con nosotros. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Vos sos doctor en ingeniería agropecuaria, convención de honor. Contanos un poco esta historia y tu origen italiano. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo recibido de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, de la provincia de Entre Ríos, aquí en Argentina. Luego hice un posgrado, una especialización en manejo de recursos forestales en la provincia de Corrientes y después continué con mi carrera de formación académica y me recibí de doctor en ingeniería con mención en ciencias agropecuarias, también aquí en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la cual soy docente, soy jefe de trabajo práctico de la cátedra de ecología de los sistemas agropecuarios y además soy investigador asistente del CONICET. Investigador asistente del CONICET, o sea que ya estás ahí en la carrera también de investigación, pero hasta ahora el público... ¿el origen italiano de dónde es, Julián? Bueno, yo tengo abuelos, bisabuelos italianos, tanto por mi apellido como por el lado de mi madre también. Entiendo que la familia originaria Sabatini viene del lado de Roma, luego vinieron acá a Argentina, a Córdoba, donde se instalaron familias de agricultores y luego también políticos. ¿Político decís en Córdoba? En Córdoba, exactamente. Amadeo Sabatini. Exacto, Amadeo era el hermano de mi bisabuelo. Ah, era el hermano de tu bisabuelo. Exacto, Alberto Sabatini, por eso se me llamó Julián Alberto por mi bisabuelo. Y Amadeo era candidato a presidente de las elecciones de febrero del 46, 1946. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces igual... Y del lado materno también, de Bon Giovanni, de la isla de Siracusa. Ah, mirá que lindo, mirá que lindo, en Siracusa. Bueno, pero contanos ahora, Julián, cómo es esto del estudio de la cronobiología de las hormigas cortadoras y sobre todo, cuál es su influencia en la agricultura. Bueno, la cronobiología es una ciencia, una parte de la ciencia de la biología y la ecología también, al mismo tiempo. Lo que intenta estudiar es conocer por qué determinados organismos o por qué los organismos hacen determinadas cosas en determinados días. Así como nosotros de mañana hacemos determinadas actividades y noche dormimos, bueno, los organismos, los seres vivos, en este caso las hormigas, los insectos, también hacen determinadas cosas en determinados días y en determinadas épocas del año. Ahora, el tema del secreto está en cómo uno lo estudia, o cómo uno llega a estudiar eso. Las hormigas son muy metódicas, ¿no? Se hacen siempre lo mismo, ¿o no? Sí, sí, tienen una ventaja que hacen una serie de pasos ordenados, en el particular las cortadoras de hojas, que es lo que yo me dedico a estudiar, que son hormigas que cortan hojas, o sea, la que te hace el daño en el fondo de la casa. Claro, es la enemiga de toda persona que tiene una pequeña huerta, como también lo que tiene un campo, es que las hormigas se comen las hojas, claro. Exactamente. Por eso es que, claro, de mi formación agrónoma, yo tengo que explicar por qué hago determinadas cosas en el campo, y para explicar eso tengo que conocer la biología y la ecología del bicho. Entonces, para conocer esa ecología y biología hay que interpretar por qué hacen determinadas cosas en determinados momentos. Y un poco lo que hicimos fue, o un poco la idea del equipo de trabajo, la cual yo lidero acá en Argentina, es diseñar metodologías y diseñar estrategias para poder entender eso. Entonces, es difícil que una persona esté 24 horas contando hormigas. Entonces, lo que se nos ocurrió es hacer un hardware, un equipo, un dispositivo que filme las hormigas y luego con un software en la computadora que descifre qué cantidad de hormigas pasan en un determinado tiempo, a qué velocidad pasan, qué tamaño tienen y cuántas hojas tienen. Y eso se hizo acá en Argentina. Entonces, de esa manera uno puede conocer estacionalmente a lo largo del año cómo se mueven y en qué momento o en qué época del día se mueven en determinadas estaciones. ¿Y eso cómo lo aplico después en la agricultura? Sí, claro, eso después se aplica en la agricultura porque cuanto más información tengo, yo puedo diseñar una estrategia o un manejo de control mucho más sustentable. O sea, hay determinadas épocas de leño en las cuales al productor hay que decirle directamente no tiene sentido aplicar ningún tipo de insecticida. ¿Por qué? Porque la hormiga no sale en determinadas épocas. O sea que también hay una fuerte componente de cuidado ambiental para no tirar insecticida de más, porque algunos son muy agresivos, no solamente para las hormigas, sino también para el ser humano. Exacto, esto nació primero para entender por qué hacen determinadas cosas las hormigas. Pero claro, en paralelo a uno también le interesa saber de qué forma yo puedo ser más eficiente y mucho más amigable con el ambiente cuando yo hago un manejo. Y eso es lo que en la agronomía nosotros decimos manejo integrado de plaga. O sea, el manejo integrado no es solamente aplicar porque está la plaga y porque tiene sentido aplicar, sino que hay que aplicar cuando es realmente necesario y cuando realmente la hormiga está perjudicando un daño económico sobre la planta. Porque capaz que la hormiga está cortando, pero no es un daño económico. Porque vos decías, yo también leí en algún reportaje anterior a vos, no soy académico y no estoy estudiando y no leo los trabajos lamentablemente, pero que hay una proporción entre la cantidad de hormigas y la cantidad de hierba que puedan comer o atrapar en un campo, ¿verdad? Claro, bueno, eso pasa, eso fue parte de mi tesis doctoral en la cual yo pude demostrar o por lo menos aportar nuevos elementos para poder demostrar que la hormiga o las cortadoras de hoja en campos naturales donde se desarrolla la ganadería en Argentina no genera una competencia entre la hormiga, entre el herbívoro de la hormiga y el herbívoro más grande que es la vaca o el bovino. Entonces, mucha gente cree que porque hay hormiga le está cortando el pasto a la vaca. Entonces la vaca no va a tener pasto para comer. Entonces lo que hicimos fue, no, a ver, si bien hay muchas hormigas, bueno, miramos qué efecto hay entre esa relación o entre esa interacción que puede haber entre la hormiga y la vaca. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que básicamente lo que corta la hormiga durante un año no supera el 5% de lo que produce el campo. O sea que necesitas por lo menos una densidad de colonias extremadamente alta para que sea realmente una competencia con el bovino y eso normalmente no se da en Argentina. Entiendo, hay una pregunta aquí de Arturo Curato. Hola, hola, Julián. Escúchame, cuando pisás o se patea un hormiguero y demás, ¿hay una defensa que, digamos, que ejerce la hormiga de una forma integrada, digamos, dirigida? ¿Qué sucede cuando alguien ataca a un hormiguero? Sí, bueno, eso es como cualquiera. Es como que si nos vienen a atacar a nosotros en nuestras casas nos vamos a intentar defender. Y la defensa que tienen las hormigas, lógicamente, son obviamente una defensa mecánica. Las pinzitas de las hormigas, en el caso de las cortadoras, van a tender a querer cortarte o van a querer atacarte físicamente, pero imagínate que la probabilidad de corte va a ser muy poca, salvo en algunos casos donde los soldados son un poco más grandes. Pero el mayor efecto que ellas hacen es tirar una feromona de alerta o una feromona que es una sustancia química que por ahí eso genere irritación humana. Me imagino que alguna vez habrán intentado patear un mido de hormigas coloradas. Y aparte está el dicho, ¿no? Patear el hormiguero. Y ahí va, ahí va. Eso pasa en todas las hormigas. O sea, hay un sistema de comunicación de alerta que dicen, che, hay alguien que me está atacando y bueno, vayamos a atacarlo, digamos. O sea, es un mecanismo de defensa. No es porque sean malas, digamos. Julián, ¿y las hormigas cortadoras que vos estudiás? Porque yo leí que lo estudiás desde Brasil hasta la Argentina. ¿Son diferentes especies o son las mismas hormigas cortadoras en todos lados? Hormigas cortadoras en Sudamérica hay cerca de 50 especies. 50. En dos géneros de especies. Hay dos géneros bien separados, un género que se llama ata y otro género que se llama acromirme. No importa el término ni el nombre. Pero hay hormigas, los de género ata, que son los hormigueros más grandes, tienen 5 a 6 metros, hasta 9 metros de diámetro por un metro de alto, el nido de tierra. Ah, grande. Normalmente se desarrollan más en Brasil. Claro. Pero también tenemos una especie muy endémica acá en Entre Ríos, que es ata Follenbaider, que es una especie que yo me dedico a estudiarla bastante. Y después tenemos las especies más comunes, que son las acromirme, que son las hormigas negras, las hormigas coloradas, que cortan pasto, que cortan hojas, que la tiene en el fondo de la casa. Y hay una diversidad muy grande, ¿no? Obviamente que cuando uno se acerca a climas más templados y más tropicales, mejor dicho, la diversidad de hormigas aumenta. Y uno cuando en la mía que se va más al sur de Argentina, el límite de cortadoras de Argentina es más o menos a la altura de Trelew. Ah, y ahí para abajo no hay. De cortadoras. No sabemos todavía, o sea, yo tengo, pongo en duda. Todavía no he viajado, pero yo me dedico también a buscar, a hacer lo que se llama la biogeografía de las hormigas. A ver por dónde están estas bichas. Hacer un cambio climático, obviamente. Hacer un cambio climático, mapearlas. Claro, exacto. Porque imagínate que el cambio climático también hace sus efectos sobre estos bichos, ¿no? Porque aumenta la temperatura, claro. Sí, lógico. Entonces la especie, obviamente las especies tienden a ampliar su rango de distribución. O sea, es algo evolutivo de cualquier especie, ¿no? No es algo malo que lo hacen, digamos. Es normal que cualquier especie tiende a expandir su rango de distribución porque tiende a buscar mayor oferta, digamos, de recursos. Contanos el trabajo que estás desarrollando ahora, digamos, desde el punto de vista de investigación. Brevemente para la audiencia, ¿no? Exacto. Bueno, ahora estoy enfocado en dos grandes temas. Uno de los temas es mejorar el sistema de detección del software, o sea, de cómo el software puede interpretar que una hormiga está cargada o no está cargada. Eso no es sencillo de hacerlo. Son algoritmos matemáticos que no es sencillo de hacerlo. Me imagino. Y cuanto más precisión yo tenga de eso, mejor va a ser la estimación del consumo de las hormigas con el equipo. Esa es una de las líneas de trabajo que es bien comportamental y es bien ingenierir, por así decir. Y la otra línea de trabajo que tengo es el tema del control. De qué forma uno puede mejorar el control con moléculas químicas y o barra biológica, si es que en algún momento se encuentran, para poder, obviamente, que el impacto sobre la salud humana y el impacto sobre el ambiente sea el más bajo posible. Eso es importantísimo porque la reducción del consumo de insecticidas, pesticidas, es algo que hoy se está discutiendo muy fuerte en la Unión Europea. Bueno, has visto todas las protestas agrícolas, así que es algo de actualidad absoluta, ¿no? Sí, ese es como que un punto crucial que tenemos. Ahora, bueno, dentro de unas semanas doy una charla por el tema de, por ejemplo, el control en pecanes, en la producción de nuez pecan. Sí. Que también, o sea, la hormiga la prefiere, la corta la planta, la busca y el daño que genera es muy grande en la producción. Pero bueno, obviamente, es una producción que se come, es comestible y hay que tener también cierto cuidado y cierta prevención sobre cómo hacer el control, digamos. O sea, es uno de los focos en los cuales yo estoy bastante metido, digamos. Si bien me gusta mucho la parte de investigación pura, pura y básica, digamos, lo que tenemos que tener antes. Pero esta aplicada es muy interesante y muy útil para la comunidad, claramente. Sí, lo que pasa es que para esa parte aplicada es necesario conocer esta parte. Tener la básica, claro, claro. Sí, y hasta el momento hoy en día no se conoce, entonces, bueno, estamos trabajando en esto. Bueno, ingeniero Julián Sabatini, muchas, muchas gracias. La verdad que el tema es apasionante porque, bueno, todos sabemos la importancia que tiene la agricultura para nuestro país y para el mundo. Y, por supuesto, también la limitación y el manejo de los insecticidas y pesticidas y, bueno, el equilibrio ecológico que significa la existencia de las hormigas. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchos éxitos, Julián. Bueno, muy amable, gracias por el llamado, que tenga un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.